Estamos en Radio Forever 92.5, miércoles 5 de mayo de 2021, y para conversar precisamente sobre la situación del seguro social, hemos invitado a la abogada Patricia Borja, especialista en seguridad social, sobre el seguro de pensiones, del IE, etc. La abogada Patricia Borja, Washington Delgado, la saluda. Bienvenida, buenos días, aquí a los micrófonos de Radio Forever. Muy buenos días. Si puede encender los micrófonos, Beto izquierdo, por favor, a ver, revísale también ahí. Muy buenos días, ¿ahí me escucha? Sí, sí, de acuerdo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bien, usted habrá leído, abogada Patricia Borja, la situación que vive la seguridad social en el Ecuador con el informe del Banco Mundial y que el día 23 de abril en una rueda de prensa presentó el ministro de Finanza, Mauricio Pozo. ¿Cuál es su evaluación al respecto? La idea es buscar las causas y de pronto en esta conversación también plantear las soluciones. La escuchamos. Sí, efectivamente. En el caso de la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Fondo de Pensiones, pues han existido y se han presentado a lo largo de todos estos años varios informes. Muchos de estos informes incluso son de parte del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cada uno de estos informes es más desalentador que otro. En el caso del informe del Banco Mundial, pues se señala un escenario en el que a partir del año 2022 se podría tener problemas, varios inconvenientes para poder pagar las pensiones a los jubilados. Hay que recordar también que existe un informe que fue publicado el año anterior por parte de la Organización Internacional del Trabajo, por la Oficina para los Países Andinos, en el que se analizaba precisamente los efectos de la pandemia del COVID-19 en la sostenibilidad del seguro de invalidez, vejez y muerte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En este caso se previeron dos escenarios, uno de recuperación lenta de la crisis y otro de recuperación rápida de la crisis, lo que guarda relación con la recuperación del empleo, pero también está ligado al cumplimiento por parte del Estado de la contribución estatal del cuarenta por ciento. En el caso, señalaba el OIT, de que el Estado no cumpliera con la contribución estatal del cuarenta por ciento en el año dos mil veinte, si se ha cubierto una parte en el año dos mil veinte por el acuerdo que fue llegado, alcanzado entre el Estado, entre el gobierno y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en octubre del año anterior. Pero en este año dos mil veintiuno no se ha realizado ningún pago, esto incluso fue mencionado hace una semana por el propio señor ministro de Economía y Finanzas. Entonces la OIT señalaba que si no se cubría en el año dos mil veintiuno, en el año dos mil veintidós incluso, a partir del año dos mil veintitrés se presentarían los problemas en el fondo de pensiones. Sin embargo, más allá de que en el año dos mil veintidós o en el año dos mil veintitrés se comience a presentar problemas, lo cierto es que son dos años que están muy próximos y esto amerita que se tomen decisiones a tiempo para evitar escenarios adversos como los que reflejan estos informes, estos diagnósticos, para evitar que estas alarmas lleguen a materializarse. Entonces, en este caso hay varios factores a considerar. En el diagnóstico del Banco Mundial se señalaba, por ejemplo, que la relación entre afiliados activos y jubilados ha ido disminuyendo. Se señalaba que esto principalmente obedecía a una variación demográfica por el aumento de la esperanza de vida y una disminución de la tasa de natalidad. Sin embargo, según las proyecciones estadísticas del INEC y también lo que consta en el estudio actuarial del seguro de invalidez, vejez y muerte del IES con corte al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, las variaciones demográficas no son algo que nos esté afectando en en este momento mismo. Es algo que sí se espera que ocurra futuro. En este momento lo que ha tenido un gran impacto en la situación del seguro de pensiones es la situación del empleo. Vimos como el año anterior y durante este año no se ha podido llegar a recuperar los niveles de empleo que se tenía. Claro que la situación del empleo previo a esta emergencia sanitaria, esta pandemia, no era la más óptima. Sin embargo, durante la pandemia se perdieron muchos empleos. A diciembre del año anterior se hablaba de que el IES había perdido prácticamente poco más del del siete, casi el ocho por ciento de la lo que tenía como afiliados activos. Entonces ha existido una pérdida muy significativa del empleo y esto obviamente también tiene una incidencia en la seguridad social porque se ha reducido el número de afiliados y por tanto el número de ingresos, del volumen de ingresos para el seguro de pensiones. A más de eso, la ley orgánica de apoyo humanitario también ha tenido un impacto en las finanzas de la seguridad social y de forma concreta en el caso del seguro de pensiones porque se previeron medidas como por ejemplo la reducción emergente de la jornada laboral, lo que ha traído consigo también una disminución no sólo del salario sino también del aporte a la seguridad social. Entonces son varios factores y si a eso se añade que el estado no está cumpliendo de forma oportuna con el pago del 40 por ciento, esto es un factor muchísimo más significativo porque el sistema quedó estructurado para que el 60 por ciento de las pensiones sea cubierto por los afiliados con sus aportes y el 40 por ciento por el estado, entonces es casi la mitad que no esté siendo cubierto por el estado ecuatoriano, lo que implica que el IES durante todo este periodo del año 2021 ha venido cubriendo el 100 por ciento, a pesar de que el sistema no está previsto de esta manera y esto tiene un impacto. Abogada Patricia Borja, coincidimos plenamente con las dos causas que usted anota, es decir, por una parte al haber menos trabajadores aportantes a la seguridad social, al haber aumentado el promedio o la esperanza de vida, hay prestaciones jubilares que hay que cumplir a más largo plazo. Esto es correcto. Luego el error del gobierno de Rafael Correa haber suspendido el 40 por ciento del pago, confundió superávit con lo que es el cálculo actuarial. Algo rarísimo, pero lo confundió. Pero hay una tercera causa que nosotros hemos anotado y que le consulto en esta segunda pregunta, que es el hecho de que por obligación constitucional, Montecristi, año 2008, artículo 34, segundo párrafo, se le agregó no sólo prestaciones a los aportantes, sino también egresos, por ejemplo, a quienes no aportaban a los trabajadores sin sueldos, a los trabajadores informales, el seguro campesino, que no estoy diciendo que se los elimine como solución, pero no se le incrementó el ingreso al seguro social, al punto que inclusive el banco del IES, que se creó también para ayudar con créditos blandos hipotecarios. También fue otra carga. El Banco Mundial ha recomendado ahora que se elimine el banco del IES. Mire usted, estas situaciones. ¿Qué opina sobre el recargo que se le hizo de acuerdo a la constitución de Montecristi al seguro social sin haberle sustentado también? ¿Es o no otra de las causas? Pregunto. Como usted ha señalado, uno de los mayores impactos, el impacto más significativo que sufrió el seguro de invalidez, vejez y muerte del IES es la decisión que se tomó en el año 2015, que fue promovida por el gobierno del expresidente Rafael Correa, y fue la supresión de la contribución estatal del 40%. Se señalaba en ese tiempo, por parte de ese gobierno y de su delegado en el consejo directivo, que existía superávit de caja. Cuando la realidad, por los propios informes de la dirección especializada del sistema de pensiones, es que este seguro desde el 2014 presentaba déficit de caja, y esto incluso fue alertado por la Organización Internacional del Trabajo en un borrador de una nota técnica, en el que se señalaba, sí, exactamente, que por lo general se suelen confundir las reservas técnicas, es decir, el ahorro, con un superávit de caja. Eso es lo que existía en el seguro de pensiones, un ahorro que alcanzó hasta el 2015 los 9.465 millones de dólares, pero como consecuencia de todo lo que tuvo que suplir este faltante del 40%, esa reserva con corte a diciembre del 2018 se redujo y apenas superaba los 6.500 millones de dólares. Cuando se previó o estaba previsto que para el año 2018 ya debía superar los 15.000 millones de dólares aproximadamente. Por eso es que el propio informe actuarial del IE sobre este seguro advierte que el perjuicio producto de esta medida y también de la adopción de la resolución número CD 501 alcanza o le afectó al seguro de pensiones de un monto de 8.927 millones de dólares. Entonces es un impacto muy significativo para este seguro. Ahora, usted me preguntaba sobre, por ejemplo, lo referente al seguro social campesino y aquí quiero recordar que en el año 2018 la Asamblea Nacional y de forma retroactiva aprobó una reforma que incrementó las pensiones del seguro social campesino las pensiones jubilares a 100 dólares. Sin financiamiento no se previeron los mecanismos de financiamiento e inclusive se aplicó esta reforma de forma retroactiva desde enero del año 2018 y sin financiamiento y tomando en cuenta cuál es el nivel de aportación que se realiza mensualmente por parte de los afiliados del seguro social campesino. Entonces, en este caso hay que tomar en cuenta varios factores fundamentales. El IES es un seguro y como tal, tal y como está previsto en la constitución, todas las prestaciones deben contar con el financiamiento suficiente. ¿Por qué? Porque uno de los criterios, mejor dicho, de manejo del sistema de seguridad social que está reconocido por la constitución es precisamente la sostenibilidad, no una sostenibilidad en el corto plazo, es una sostenibilidad en el mediano y en el largo plazo, porque hay que garantizar que todas las generaciones de la población afiliada tengan derecho. Y en este caso, esta reforma es una de las tantas reformas que lamentablemente han sido aprobadas por la Asamblea Nacional y que no han contado con un sustento financiero y que le causan un impacto a las finanzas, en este caso de este seguro social campesino, que una de sus fuentes de financiamiento, sí, precisamente en atención al principio de solidaridad, cuenta con una parte del aporte del seguro general obligatorio de un 0.7%. Entonces, hay un porcentaje que está soportando o aportando, en este caso, para el financiamiento de las prestaciones del seguro social campesino. Y ahí también tiene un impacto, obviamente, la disminución del empleo. Por eso es que es necesario que por parte del Consejo Directivo del IES exista un análisis profundo sobre esta situación, para que todas las prestaciones cuenten con el sustento financiero necesario. Yo he escuchado y con mucha preocupación de varios legisladores que lamentablemente, o puede ser, tienen las mejores intenciones, pero al final, si no existe un sustento financiero, la medida no pasa de ser algo demagógico, algo que quizá sea aprobado por obtener más votos, pero que le representa un impacto significativo a las finanzas de los seguros administrados por el IES. Mire, por ejemplo, lo que pasó con la entrada, y lo que va a pasar con la entrada en vigencia de la ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de educación intercultural. A través de esta normativa que fue publicada en el registro oficial el 19 de abril del año 2021, se ha previsto, se ha creado una jubilación especial para los docentes. Hay una contradicción en la normativa porque, por un lado, se señala que deberán acreditar un mínimo de 300 imposiciones, sin límite de edad, y en otro caso se señala que debe acreditar 360 imposiciones, igualmente sin límite de edad. Esto daría lugar a que puede ser 25 años de aporte o 30 años de aporte, porque hay una contradicción en la norma, pero se ha eliminado el límite de edad biológica. Entonces, primero que no hay un tratamiento igual entre los docentes y el resto de afiliados del seguro general obligatorio, como está previsto en la ley de seguridad social, en la constitución está previsto un seguro universal obligatorio. Entonces, son algunas de las deficiencias que igual existen a nivel normativo. Pero, en este caso, pues, lo preocupante de toda esta situación es que, para aprobar esta reforma, no contaron ni siquiera con estudios actoriales. El IES, en este momento, está haciendo los análisis sobre el impacto que puede generar una reforma de esta índole, porque, inclusive, como normalmente ocurre, la Asamblea Nacional, en la disposición, simplemente se limitó a señalar que el Estado garantizará los recursos necesarios para la cobertura de estas prestaciones. Pero el Estado ecuatoriano tiene ya varias obligaciones con el IES y no cumple estas obligaciones. Lo IT ha señalado el año anterior que no ha sido visto, por ejemplo, el pago de la contribución del 40% como algo prioritario. Está sujeto, en primer término, a la situación fiscal del Estado ecuatoriano. Pero, en segundo lugar, no ha sido visto como algo prioritario. Y cargarle una obligación adicional es otro impacto. Sí, el asunto es repetitivo, ¿verdad? La parte demagógica, populista, el Estado asistencialista, irresponsable al no tener ni siquiera el financiamiento. Luisa María Edeia también tiene inquietudes. Abogada Patricia Borja. Sí, abogada. Muy buenos días. Yo creo que el tema de qué nos llevó hasta este punto nos ha quedado bastante claro, ¿no? Cuáles son los orígenes de la situación actual muy delicada en la que se encuentra la seguridad social y que, por ende, afecta a todos sus afiliados. Pero, ¿cuáles serían los planteamientos que tendríamos que empezar a ver en pro de actuar, como usted lo mencionaba al inicio de la entrevista, antes de que ese periodo tan corto de máximo tres años, 2022-2023, que realmente nos podría generar ya una situación crítica, lleguen, ¿no? ¿Qué acciones puede tomar sobre todo el gobierno que va a entrar en la nueva asamblea? ¿Qué tipo de soluciones le vea usted a la situación compleja del Seguro Social? Sí, bueno. Primero, lo que considero que va a ser algo muy importante, muy fundamental, es que el Estado y el IES, pues, lleguen a determinar los montos de las deudas que tiene el Estado con cada uno de los seguros administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tiene deudas con el seguro de pensiones, con el seguro de salud, que realmente son las más considerables, las más abultadas, en cuanto a su magnitud. Y no solo eso, sino también quizá en atención a la situación económica por la que atraviesa el Estado ecuatoriano, establecer un calendario de pagos, porque son obligaciones que al final deben ser cumplidas para darle una especie de alivio a las finanzas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, principalmente en estos dos seguros, que son los que más han sido afectados a lo largo de todos estos años por medidas que no han tenido un sustento técnico, pero también por problemas estructurales en su administración. Ahora, esto tomando en cuenta que el proceso legislativo tiene sus tiempos y la situación es bastante delicada. Entonces, como una suerte de medida de aplicación inmediata, o mejor dicho, en el corto plazo, sería lo referente a la deuda que tiene el Estado. Pero también es necesario que por parte del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se analicen varias situaciones, varias prestaciones que en este momento no están teniendo financiamiento, como por ejemplo la atención en salud de los hijos de los afiliados. En el año 2010 se amplió esta cobertura en salud para los hijos de los afiliados cuyas edades oscilen entre los 6 y los 18 años, pero no se previeron mecanismos de financiamiento. En la resolución que expidió el Consejo Directivo sobre esta reforma, pues se señaló que en el momento oportuno se establecería el financiamiento correspondiente. Estamos en el 2021, han pasado 11 años y no se ha previsto los mecanismos de financiamiento. Es importante por eso que exista, que se realice un estudio actorial actualizado para determinar la prima que debe fijarse para la cobertura de esta extensión de la cobertura, precisamente en salud a los hijos de los afiliados. Esta es una de las medidas que puede realizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin necesidad de una reforma. Ahora, también es importante que se analice temas como la nómina del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también del BIES, porque por varios informes de la Contraloría General del Estado se ha visto que se ha producido un incremento significativo de la nómina del BIES sin un sustento técnico y muchos de estos funcionarios que ingresaron al BIES, a muchos de ellos se les descontó, se les retuvo una parte de su remuneración y estos fondos iban destinados al financiamiento de organizaciones políticas. Entonces no puede ser posible que esto ocurra en el BIES, por eso es necesario que exista un análisis muy técnico por parte del BIES para determinar cuáles son los cargos, cuáles son los funcionarios que realmente necesita la entidad. Además, no se debe dejar de lado que es importante que se optimicen los recursos, no sólo a través de este análisis que debe ser muy técnico respecto de cuáles son los funcionarios que requiere realmente la entidad, sino que también se debe propender a automatizar los procesos para brindar un servicio con eficiencia, que es algo que no necesariamente se presenta en la realidad porque vemos y veíamos a lo largo de todos estos meses afuera de las instalaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en varios lugares del país, cómo los afiliados realizaban colas para obtener distintos servicios que tranquilamente podrían ser realizados a través de la página web. Son cuestiones que hay que analizar para hacer o dar un servicio que sea eficiente, que facilite la vida a los afiliados y que no se la complique optimizar el tiempo de los afiliados y en general brindar un mayor servicio. Estas creo que son algunas de las medidas que pueden ser implementadas. En el caso del seguro de salud, como todo lo que hemos visto durante los meses del año anterior, primeros meses de la emergencia sanitaria, casos de corrupción, a pesar de la crítica situación que atraviesa el seguro de salud, vimos cómo los recursos eran destinados y vinculados a actos de corrupción. Aparte de todo, veíamos cómo los medicamentos quedaron o estaban caducados porque no se los utilizó dentro de los tiempos correspondientes. Había varios equipos que estaban apilados en bodegas, si se les podía denominar bodegas, pero no se aprovechó estos instrumentos, los medicamentos dentro de los tiempos correspondientes y al final nadie sabía qué es lo que pasaba. Entonces es importante que se use la tecnología, que se tenga inventarios claros, que haya un control, porque a través de la tecnología este puede ser un mecanismo para garantizar no sólo un control efectivo, también esto va ligado a la transparencia, que es un criterio de manejo de la seguridad social, para que haya o existan cuentas claras, todo sea transparente para o como un mecanismo de evitar que existan estas situaciones de que quedan los medicamentos caducados mientras los afiliados están solicitando y demandando tales medicamentos y por otro lado están en bodegas que no tienen los tratamientos adecuados y al final todo termina en un derroche a pesar de las necesidades financieras que tiene el seguro de salud, que es el más afectado, porque incluso su tasa de aportación es menor a la que estaba prevista y destinada antes de la resolución número CD501. Creo que estas son algunas de las medidas que podrían ser implementadas como de forma inmediata y a la par el proceso legislativo debe propender, debe estar orientado a realizar una reforma estructural a la construcción de un nuevo cuerpo normativo en materia de seguridad social, porque no considero que se le deben dar más reformas parche, por denominarlo de alguna manera, a la ley de seguridad social. Es una ley que está vigente desde el año 2001, pero lamentablemente por la forma como fue aprobada la ley en varias de sus disposiciones, pues esto motivó que muchas de ellas, por ejemplo, las referentes al sistema de pensiones, dos artículos que eran las piedras angulares del sistema mixto de pensiones, pues fueron declarados inconstitucionales y por eso este sistema mixto no pudo ser implementado. Hay muchas deficiencias a nivel normativo en la ley de seguridad social. La lista es larga precisamente, abogada, y realmente no sé si Luisa María tenga alguna otra inquietud, porque se nos está yendo el tiempo, son las 8 de la mañana, 29 minutos. Yo quisiera agregarle una pregunta, ojalá que pudiéramos en unos dos minutitos máximos. Hoy, hoy, ¿cómo está el seguro social para atender a los actuales aportantes? Porque el déficit entiendo que existe, las cantidades son las que no sabemos exactamente cuánto. ¿Se puede seguir atendiendo a los actuales afiliados, a los actuales aportantes sin mayor inconveniente? Porque entiendo que hay falta hasta de medicina ya en este momento. Sí, la situación es muy delicada. Hay varias denuncias sobre estos temas. Pero, bueno, en este momento como tal, se están pagando las pensiones, por ejemplo, no existe una magnitud tal de la situación, pero sí es algo que puede devenir en algo complejo, más complejo de lo que es ahora, en cualquier momento. Por eso es necesario que se implementen reformas. Por ejemplo, en el sistema de pensiones, un sistema mixto, creo que sería importante modificar instituciones como la jubilación patrónica. Sí, sí, pero eso va a tener que ir a la Asamblea Nacional, reforma de la Constitución. Lo veo muy difícil, muy difícil. Eso no necesariamente. Podría ser implementado y administrado por el propio banco. Pero para el banco es necesario que exista transparencia, que se conozca qué es lo que está pasando en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué puede ser? Si funcionara de la manera adecuada, no habría ningún inconveniente. Ok, ok. Es decir, usted hace un mix como un banco privado y un banco del Seguro Social, lo del BIES, lo del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay que analizarlo. Tiene usted razón, tiene razón. Es decir, no había contado con ese elemento, aparte de lo que es la ley de seguridad social, obligatorio por la Constitución, que sea nada más público y que no haya nada privado. Le agradezco mucho. Realmente, usted ha tenido bastante información. Esperemos que los amigos oyentes tengan claro. Salidas hay, pero son salidas que a todos nos va a tocar arrimar el hombro. Y esa es la parte dura que no se sabe si la vamos o no a poder concretar. Le agradezco mucho y seguramente conversaremos en el futuro porque este es un tema de mediano y largo plazo. Muchas gracias a la abogada Patricia Borja. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Muy amable. Vamos a la pausa comercial. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.